Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Mega Agro, tecnología para grandes resultados. Mainter Cemexa, uniendo fortalezas. Bayer Crop Science, si es Bayer, es bueno. Importadora AgroTrag, SRL Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal Micro Agro, Microtecnología Agropecuaria Fundación Zetabol Cemapro Recauchutadora Potosí Y Banco Visa, 50 años simplificando tu vida Santa Cruz Santa Cruz Agropecuario Donde nuestra gente trabalha con amor Santa Cruz Agropecuario Todos han de lado, un país mucho mejor Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario Sangrepecuario Y Berpetu Como están queridos amigos, sean bienvenidos a Santa Cruz Agropecuario, el programa de transferencia de tecnología que nosotros llevamos a sus hogares todos los fines de semana. Iniciamos con nuestra información agroproductiva. Nosotros les mostramos todo lo que tiene para ofrecer G.A.T. con NutriGraw. Queridos amigos de Santa Cruz Agropecuario, en este Día Nacional del Trigo, conversando con las empresas que han causado impacto y que han recibido bastante visita de los productores G.A.T. Con el ingeniero Juan Carlos Luján. Ingeniero, realmente NutriGraw, el producto de G.A.T., ha sido muy impactante para todos los productores. Una vez más el producto se ha destacado en las aplicaciones y los resultados esperados, pese a los problemas de enfermedad, de todas maneras se ha visto que hay una más respuesta a la aplicación foliar con NutriGraw. Hemos visto nosotros que de un tiempo esta parte, la llegada de NutriGraw a Bolivia, ha sido realmente eficiente en la producción de los diferentes cultivos que tenemos. Y esto no es una excepción en el caso del trigo. Efectivamente, se cambió el enfoque. No solamente se vende nutrientes sueltos, se lo combina con un producto que es el ácido húmico, un reconstituyente del suelo con muchas funciones para el metabolismo de la planta. Eso, y se junta más con un ácido hidroelico para promover el crecimiento y nos da un producto excelente para lo que es el desarrollo vegetativo. Ahora, la línea también se ha completado con productos para llenar de grano y tenemos uno lo que es floración. Ya con eso tenemos cubierto todo el ciclo de cualquier cultivo o plantación que tenemos ahorita en Bolivia. Nosotros hemos visto, ingeniero, que a medida que ha transcurrido el tiempo, la madurez de GAT de NutriGraw ha sido realmente espectacular para toda la gente que trabaja en los cultivos en Bolivia. Y ahora vienen nuevos productos que están ahí, como decimos nosotros, en la boca del lobo. Siempre hay nuevos desafíos. Se nos pedió una serie de productos para etapas diferentes en los cultivos y en eso se ha preocupado la empresa GAT Bolivia y se trajo. La línea NutriGraw es bien completa a nivel mundial, pero no se traía todo en Bolivia. Se la está empezando a traer y, como le digo, es una pequeña muestra de lo que puede todavía dar en productos diferenciados la línea de NutriGraw. Juan Carlos, hay una serie de clientes especiales que utilizan la línea de NutriGraw de GAT Bolivia. Esos clientes definitivamente han obtenido resultados diferentes en el rendimiento, en cuanto a grano se refiere. Es importante que nosotros hablemos del asesoramiento técnico y el acompañamiento que hacen todos los técnicos a la hora de producir. Sí, efectivamente. No es nomás el producto lo que hace la empresa. Es directamente el asesoramiento, el know-how que va detrás de ella. Los momentos de aplicación son claves. Muchos de los productos fracasan mutuamente por eso, porque el agricultor, por desconocimiento o mal asesoramiento, no aplica en la época ideal. Nosotros nos preocupamos de eso bastante. Hacemos un reconocimiento previo a la aplicación y viendo el estado fenológico o nutricional del cultivo, recién le decimos la dosis y los momentos exactos de la aplicación. En eso somos bien puntillosos y somos bastante severos al respecto. Para decirles qué resultado tiene que ser en el momento adecuado. La invitación, como siempre, de parte de GAT Bolivia, a todos los productores para que se acerquen a ustedes. Agradezco su palabra y le pido nuevamente al público boliviano, especialmente a los agricultores, no dejen asesorarlos respecto a lo que es nutrición foliar y el estado de su cultivo. No se van a arrepentir. Van a tener una respuesta para cada situación que tienen. No podía faltar Maí Inter en el Día Nacional del Trigo con toda la gama de productos que tienen para el sector agropecuario. Queridos amigos, las empresas que siempre están presentes apoyando al sector productivo. Maí Inter con el ingeniero Juvenal Bonilla aquí en el Día Nacional del Trigo, versión 2015. Ingeniero, una versión más presente con todos los trigeros en Okinawa, con toda esta gente linda que produce alimento para Bolivia. Sí, nuestra empresa año tras año ha estado participando de este evento. Consideramos que es un evento importante donde se reúnen clientes, estudiantes, todos los que están involucrados prácticamente en la actividad productiva. hemos podido apreciar en campo que los materiales que han tenido prácticamente mejor performance son aquellos que han mostrado una mejor tolerancia a la película y sobre todo. Las alianzas estratégicas que ha encontrado Maí Inter en el transcurso de los años, de la experiencia de la gente técnica en campo, como es el caso de su persona, le da el respaldo para obtener el criterio y recomendar al productor un buen producto en este caso. Bueno, nosotros tenemos dentro de nuestras empresas la misión de poder brindar a nuestro cliente el mejor servicio técnico y obviamente respaldado con productos de muy buena calidad. Nosotros tenemos la representación de Adama. Esta empresa se caracteriza por tener dentro de su carpeta productos de muy buena eficiencia para combatir todo tipo de problemas en el caso de enfermedades y de plagas. Y hoy en el Día Nacional del Trigo, pues, tenemos un paquete importante con nuevos productos, el caso de Rimón Fas, el caso de Rimón, con todos los días que son productos que realmente están siendo bien utilizados y con muy buena performance con las plagas más importantes en el caso del cultivo de trigo. Con todo lo que es el respaldo técnico de ese servicio, de las camionetas, todas esas camionetas que están en diferentes provincias del departamento recorriendo los chacos de los agricultores, ese es el servicio y el respaldo que busca el agricultor, no solamente en el producto, sino a la hora de aplicarlo, el momento de la aplicación, la forma de la aplicación, con qué otros productos puede, si va con un fertilizante, con un herbicida. Y siempre hay un técnico de Maíntel en la espalda del agricultor para recomendarle. Una buena asistencia técnica que debe estar al lado de los clientes, de los usuarios, en este caso de los productos. Y en el caso de nosotros, como empresa, hemos tenido la firme convicción de poder tener todo el campo coberturado con gente muy especializada que nos permita, sobre todo, tener la seguridad de brindar una buena recomendación técnica a nuestros clientes. Y eso, indudablemente, va a repercutir en que el cliente se sienta seguro de poder utilizar un producto que le va a proporcionar beneficios tanto para la cosecha de su producción, o en este caso, digamos, de poder mejorar el trabajo que ellos hacen en campo. Nosotros nos hemos preocupado en poder brindar soluciones integrales en todos los cultivos. Es por eso que tenemos como empresa un vasto recorrido aquí en Bolivia. Ya son más de 30 años lo que llevamos como empresa de servicio. Y, bueno, queremos seguir activos, queremos seguir en el tiempo apoyando a los productores. Y nuestra misión, en realidad, es poder ser una empresa que da soluciones a nuestros clientes, soluciones efectivas. La empresa Mega Agro tuvo un invitado especial en el Día Nacional del Trigo. Nosotros les mostramos esta interesante nota que logramos en las parcelas de Mega Agro. Queridos amigos, aquí en Mega Agro, la presencia de Ignacio Lerda, ha llegado directamente desde España, de Fertigrain, una empresa que realmente ha causado mucho impacto por el tema de los fertilizantes foliares que tiene. Contanos un poquito, por favor, Ignacio, sobre todo lo que es Agritecno. Como bien saben todos, Agritecno, ya sé del 2010 que trabajamos con Mega Agro, todo lo que es la línea de biostimulantes para aplicación foliar y semilla. En este caso, bueno, es mi primera vez en lo que es el Día Nacional del Trigo, así que imponente. La verdad que no esperaba que fuese tan grande y la verdad creo que es una feria importante que hay que asistir. En este caso, bueno, aprobando ya los productos tradicionales, que es lo que es la línea Fertigrain y la línea Tecnoquel Amino, y también probando algún producto nuevo que tiene mayor poder biostimulante, mayor concentración de bióminos ácidos, que es como este Camin Max, que seguramente luego lo charlarán con los técnicos de Mega, que es un producto que ya venimos impulsando, no solo en el área de lo que es cultivos extensivos, sino también en lo que es cultivos hortícolas y frutales en todo Bolivia. La base de Agritecno es realmente el origen de su materia prima. Agritecno trabaja con todas materias primas de origen vegetal y vale una aclaración que cuando hablamos de origen vegetal no hablamos de extracto de alga, sino hablamos de extracto de semillas, extracto de tubérculos, varias variedades de semillas, y al final lo que estamos trayendo es extrayendo de un vegetal los productos para dárselo a otro vegetal. Por eso realmente desde los mil días de otra parte nos hemos consolidado como una de las empresas que más movemos productos en el mercado boliviano y también somos líderes en otros países, no solo en Bolivia, sino en países como Rusia o como China, que actualmente es un mercado que se viene desarrollando muy bien. Entonces yo creo que es eso, realmente el fuerte Agritecno es la materia prima de origen vegetal. ¿Y por qué? Porque al final lo que extraes vos de una semilla, por ejemplo, ahí viene un montón de compuestos que es lo que le permite a la planta crecer en los primeros momentos, hasta que pueda fotosintetizar. Cuando hacemos estos ensayos, aplicamos nuestro producto, por ejemplo, en trigo, y a las 20 horas de aplicado se extraen los genes para ver cuáles genes se expresaron más. Quiere decir que en 20 horas el producto penetró, ya se fue al metabolismo y ya está actuando. O sea, realmente la performance del producto es muy rápida. Excelente. Ignacio, hay una alianza estratégica con Mega Agro, que ha sido la empresa que ha desarrollado y que definitivamente ha posicionado los productos de Agritecno aquí en Bolivia. Y es importante que nuestra gente sepa de que todo el personal está altamente capacitado para el tema de la nutrición vegetal que podemos darle a la planta. Totalmente. Esa alianza estratégica que acabo de decir, para nosotros es muy importante. Agritecno, ya lo venimos repitiendo, trabaja en más de 50 países y en cada país tiene que elegir un importador y distribuidor en exclusiva. Y cuesta encontrar realmente gente que trabaje tan bien como lo hemos encontrado aquí con Mega Agro. Realmente la labor que hace el equipo técnico de Mega Agro es muy, pero muy, muy importante. Realmente tienen llegada un montón de agricultores con los que vienen trabajando ya del 2010. Y para mí también es una tranquilidad. Yo estoy continuamente con ellos. De la parte técnica estamos en conversaciones para desarrollar juntos. Yo es verdad que vivo en España y que vengo poco, pero el equipo técnico a mí me sorprende porque la capacidad de desarrollo que tienen es muy importante. Excelente. La invitación a todos los productores, no solamente de Santa Cruz y de Bolivia en realidad, para que puedan acercarse a Mega Agro y disfrutar de los productos y la tecnología que tiene Agritecno. No, es, bueno, como te digo, ya hace el 2010 un montón de productores nos avalan y yo creo que el productor no puede dejar la oportunidad de acercarse a las oficinas de Mega, que tiene varias sucursales entre lo que es Bolivia y animarse a probar, ¿no? Porque al final lo que buscamos todo es que el productor aumente su rendimiento y tenga mejor rentabilidad por hectárea. Gracias, Ignacio. Queridos amigos, disfruten estas imágenes porque esto es Mega Agro, presente aquí en el Día Nacional del Trigo, versión 2015. Les invitamos al primer corte comercial, es muy importante que ustedes vean todos los anuncios que tienen las empresas para hacerle tecnología de punta en nuestro programa. Enseguida retornamos con más información. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario El problema de la mosca blanca y los ácaros es cuestión de tiempo. Muy pronto. Si es Bayer, es bueno. Somos veterinarios, somos colegas y somos amigos. Hace años, hemos formado un grupo de apoyo a los veterinarios y zootecnistas del departamento. Gracias al trabajo de varias gestiones, conseguimos estos pilares. Actualización profesional. Descuento del 10 al 30% en curso de posgrado que imparte la Universidad Gabriel René Moreno en diferentes facultades de nuestro interés. Otorgación de media beca y maestrías y becas completas FUNCIPRO Bolsa de trabajo Defensa laboral Actividades sociales y deportivas En cumplimiento con la Ley 1763, es necesario que todos los colegas se acerquen a su colegio y estén al día en su cuota para trabajar de forma legal. No vengas por obligación. Acércate a tu colegio y beneficiate con todos los servicios que Convet Cruz tiene para ti. Tu presencia engrandece en nuestro colegio. Convet Cruz Colegio Médico Veterinario de Santa Cruz Nos unimos porque juntos avanzamos. Damos mayor conocimiento, mayor experiencia y más productividad. Nuestra visión es una agricultura innovadora, sostenible y amigable con el medio ambiente. Te invitamos a ser parte de esta unión creada para tu beneficio. Norsa y Yara Unidos para entregarte más. Biogénesis Vagó presenta FLOG FLOG, doramectina con MAPS, un sistema de liberación para un efecto antiparasitario inmediato y duradero, desarrollado para el control de parásitos internos, poros, gusaneras y con un alto poder de volteo contra garrapata. Su rodeo estará limpio y ganando kilos con la más alta tecnología a su servicio. Biogénesis Vagó La evolución de la salud animal Nivol y Yondir están regalando un tractor Sango 50-75 0 kilómetro 4x4 y 75 HP Por cada compra de maquinaria, implementos, repuestos o servicios, juntas 10 mil dólares y te dan un cupón para el sorteo. Mientras más compres, más cupones tenés. No se pierda la oportunidad de ganar un tractor Yondir completamente gratis, comprando en cualquiera de nuestros puntos de ventas de Santa Cruz, Yapacaní, San Julián o San Pedro. Fecha del sorteo 31 de agosto del 2015. Mayores informes al 800-12-5000. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego. Más completo, más activo, más eficaz. Con el poder mesostémico de Triflox Xistrovín, Nativo es un fungicida de amplio espectro de control y residualidad. Efecto curativo superior, seguridad en el control, mayor ventaja de aplicación, amplio espectro de acción. Nativo ofrece mecanismo de acción, prevención de resistencia, doble modo de acción, mesostémica más sistémica, mejor cobertura de protección en las plantas, tolerancia al lavado por lluvias, prolongado periodo de protección. Controla las enfermedades importantes de maíz, trigo, arroz y girasol. Nativo previene las enfermedades de el mintosporium causante del problema de punta negra. Nativo un producto original de Bayer si es Bayer es bueno. Plaxbur SRL ahora con su nuevo Tankbur de 20.000 y 25.000 litros fabricados con material 100% virgen polietileno de alta calidad y resistencia materia prima con protección ultravioleta que garantiza su larga duración capa externa negra que impide el paso de los rayos solares dentro del tanque evitando la proliferación de bacterias. Tankbur en sus diferentes tamaños y capacidades está pensado para cumplir con las máximas expectativas de almacenamiento de agua y líquidos en general. Garantía de fábrica por 10 años y certificaciones ISO a la calidad y medio ambiente. Al llevarse un Tankbur adquiere además dos bridas y un flotador. No espere más y visite Plaxburg. El manejo integrado de plagas es con rimón. Aplícalo en tu cultivo de soña, maíz, trigo y donde quieras controlar gusanos comedores de hoja. Para agricultores innovadores la protección, efectividad, seguridad y mayor producción de sus cultivos es con rimón. Porque tiene una prolongada residualidad. Rimón, insecticida fisiológico, efectivo y amigable. Ingresa la tecnología por la puerta grande. Con rimón. Mahindra, el tractor más vendido del mundo ahora en Bolivia. Total Agro con respaldo técnico garantizado le ofrece tractores económicos, poderosos y con alta durabilidad. 70-30 de 65 HP, 8000 de 80 HP, 9200 de 92 HP, un año de garantía. Mahindra es el primer fabricante de tractores en el mundo en recibir el premio Denny y la medalla japonesa a la calidad. Tractores Mahindra, calidad, economía y durabilidad en una sola máquina. Distribuye para Bolivia Total Agro. Con nuestro trabajo diario apoyamos los cultivos, impulsamos productivas cosechas, somos ejemplo de progreso y dedicación. por muchos años así fuimos y ahora hemos evolucionado con nueva imagen, nuevo eslogan, innovando como siempre con mayor tecnología. Porque cada día llegamos más lejos al servicio de los agricultores. Mega Agro tecnología para grandes resultados. Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Nutri Fertil con productos y servicios importantes para el sector agropecuario estuvo presente en este evento. Queridos amigos, las empresas presentes aquí en el Día Nacional del Trigo Nutri Fertil y el ingeniero Aldo Alianelo nos va a comentar un poquito sobre su presencia siempre Nutri Fertil apoyando el sector productivo aquí en el Día Nacional del Trigo. Claro que sí, Pablito, muchas gracias una vez más presente en Nutri Fertil el Día Nacional del Trigo apoyando al sector productivo como siempre. Esta vez mostrando un poco el trabajo que ya se ha venido realizando. Hemos tenido alrededor de más o menos 500 a 1000 hectáreas en ensayos comerciales trabajando nuestro paquete de fertilización. estamos con los fertilizantes de base con mezclas propias y dirigidas en algunos casos donde hemos logrado dando el servicio el plus. Nosotros como Nutri Fertil hemos querido diferenciarnos y en un paso más allá vos sabes que hay empresas que te dan agricultura de precisión y hay empresas de fertilización nosotros estamos tratando de dar la unión de eso dando el servicio brindando los análisis de suelo dando las recomendaciones propias y al tener nuestra propia formuladora entonces les damos la formulación exacta y precisa que requiere el agricultor en su campo a partir de eso trabajamos con los paquetes de fertilizantes foliares tenemos el Fertinitro 32 que es un arrancador es un inicio que le da el cultivo desarrollándolo y haciendo que crezca mucho más la planta desarrolle todas las partes de la planta para poder llegar a un llenado donde lo terminamos rematando con un producto que es el Advanced que viene a dar el aporte del llenado del grano para tener y maximizar el rendimiento vos sabes que los fertilizantes foliares mucha gente dice la aplicación foliar no funciona no aplica pero mucha gente no sabe tiene desconocimientos en el sentido que vos haces una fertilización de base ya sea al momento de la siembra o boleada a los 2 o 3 días de sembrado el fertilizante foliar como te aplica adicionalmente del aporte que te da en la formulación que tiene ya sea de nitrógeno un poco de elementos menores y berylina para que desarrolle el cultivo adicionalmente vuelve a reactivar la planta para que termine de absorber lo que está en el suelo entonces el fertilizante da la reactivación a la planta para que vaya absorbiendo todos los fertilizantes que actualmente están en el suelo estamos teniendo excelentes resultados en la zona de Berlín acá en Okinawa mismo con Caico ya tenemos trabajado mucho tiempo muchas experiencias tenemos maíces incluso en las parcelas tenemos unos sorgos todo este material que vos ves aquí es un sorgo que ellos sembraron nuestro de la línea Advanta forrajero y que de cobertura que lo han utilizado de muy alto rendimiento calidad BMR que son de baja lignina y de alta digestibilidad entonces tenemos una muy buena presencia en la zona estamos tratando de potenciar desarrollando más la parte de fertilización o sea queremos dar el paquete completo te doy la semilla pero finalmente te doy para que esa semilla llegue a su máximo potencial entonces te voy a dar los paquetes dependiendo del cultivo que tenés estamos renovando la imagen de NutriFertil estamos implementando trayendo nuevas variedades desarrollando nuevos productos para el sector la tecnología vos sabes demanda los cambios demanda se va actualizando se va mejorando vamos a hacer el lanzamiento en septiembre la primera semana de septiembre NutriFertil Partner Oficial de Advanta en Bolivia donde vamos a traer una charla de un especialista de uno no estamos seguros si va a venir de Tailandia de la India de Australia ellos operan en muchos países del mundo entonces vamos a hacer el lanzamiento de dos nuevas variedades una de sorgo un sorgo granífero y un nuevo maíz que está teniendo ya te digo en el sur ha tenido ya pedidos tengo para increíble increíble en el norte igual estamos con los ensayos estamos esperando ya vamos a llegar a la cosecha vamos a ver hemos tenido ensayos hasta de 190 quintales por hectárea está espectacular un maíz de alto potencial un stay green espectacular el color rojo naranja bien fuerte lo que busca la gente espectacular una sanidad increíble materiales genética tropical de alto rendimiento ese es nuestro lema porque la genética que manejamos se maneja producida y generada en tailandia australia mismos paralelos que manejamos entonces la genética se adapta super bien pueden acceder a nuestra página web estamos tratando de acceder vía web nutrifertil.com.bo estamos ubicados en la calle GBIO número 100 es edificio La Riva o pueden contactarnos a través de toda nuestra red de asesores en todo el departamento muchísimas gracias Aldo queridos amigos esto es Nutrifertil también aquí en el día nacional de trigo apoyando al sector productivo Recauchutadora Potosí como siempre apoyando al sector productivo no podía faltar al día nacional del trigo nosotros conversamos con el ingeniero Julio César Daza quien tuvo una importante atracción para que todos los productores puedan divertirse en su stand En esta oportunidad en el día nacional del trigo Santa Cruz agropecuario realmente muy complacido de entrevistar y conversar con las empresas amigas en esta oportunidad la recauchutadora Potosí con Julio Daza ingeniero realmente muy contento porque nosotros hemos visto que la recauchutadora Potosí siempre está apoyando el sector productivo y al lado de todos los productores Recauchutadora Potosí presente en el día nacional del trigo justamente mostrando nuestros servicios mostrando nuestros productos y siempre al lado y acompañando al sector agropecuario Julio Daza es importante que le comentemos a todos nuestros amigos que la recauchutadora Potosí no solamente hace un servicio de recauchutado sino que también tiene un servicio de mangueras de implementos todo lo que necesita el hombre de campo a la hora de estar en sus talleres en el Chaco ellos pueden encontrar también la infraestructura y las herramientas indispensables para un parchado óptimo de sus cosechadoras sembradoras y de todo aquel equipo que ellos necesitan todo lo que sea implementos agrícolas sean de goma o de este material poliuretano nosotros podemos alargar la vida de estos accesorios o como también reconstruirlos o fabricarlos entonces son parte de los servicios que nosotros hacemos dentro del esquema de trabajo siempre con el apoyo hacia los agroindustriales y quiero comentarle queridos amigos que en algún momento mi camioneta tuvo un problema con una manguera lamentablemente no la encontré en Santa Cruz y la Reconchutadora Potosí me construyó una manguera realmente espectacular que la sigo usando hasta ahora materiales de primera calidad siempre buscando la forma de servir con mayor tiempo y con una excelente calidad a todo el productor claro que sí bueno en el caso tuyo Pablito tuvimos la oportunidad de hacerte ese trabajo siempre hemos estado con las novedades en la posibilidad que está hacer estas reconstrucciones de piezas nosotros las realizamos o en el caso las fabricamos nuevas sí tenemos la opción la alternativa así que están invitados todos tus televidentes para que puedan comprobar nuestro servicio y puedan comprobar los materiales que nosotros utilizamos cuando se trata de goma o de poliuretano queridos amigos Recauchutadora Potosí es la opción y en llantas en el tema de llantas de cosechadoras de sembradoras de tractores siempre ustedes le dan la solución a todo ese tipo de problemas claro que sí Pablo mira siempre Recauchutadora Potosí ha estado en la vanguardia en los servicios de reparación de llantas agrícolas también de reforzado de llantas agrícolas y la novedad que siempre hemos estado nosotros promocionando es el recauchutaje de llantas agrícolas que tenemos a Taro 18 entonces siempre ampliamos nuestro servicio con el fin de poder darle las opciones a los productores amigos la pregunta clave en este momento de Pablo preguntarle al ingeniero Julio Daza donde está Recauchutadora Potosí para los que no la conocen todavía y el número de teléfono para poder hacer caso a ustedes claro que sí los invitamos a que nos visiten carretera norte kilómetro 6 esquina 7 manillo Recauchutadora Potosí con todos los servicios y productos que tenemos el teléfono de contacto 3430588 momento del segundo corte comercial recordarles que la revista Santa Cruz Agropecuario ya está en circulación ustedes pueden buscarla en las revisterías de la plaza principal y en los principales supermercados de la ciudad si quiere recibir la vía digital puede escribirnos al correo sczagropecuario arroba hotmail.com y nosotros automáticamente lo añadimos a nuestra base de datos para que reciba la revista vía digital de forma gratuita todos los meses en su bandeja de correo enseguida volvemos con más información Agro Bolivia empresa dedicada a la representación importación y distribución de insumos agrícolas con amplia experiencia en el mercado personal capacitado y conocedor del manejo de la agricultura Agro Bolivia 15 años al servicio del productor brindándole soluciones y comprometidos con el medio ambiente y la responsabilidad social programa proyecto de educación agro soyín limpieza las lomas de arena copa agro Bolivia porque crecemos junto a ustedes ahora estrenamos una nueva casa agro Bolivia recomendación segura vuelve para sorprenderte la feria agrícola más grande de Bolivia vidas 2015 vení este año a conocer todas las novedades del sector agrícola este 23 y 24 de octubre en el predio ferial de Fundacruz vidas 2015 organiza Fundacruz con nuestro trabajo diario apoyamos los cultivos impulsamos productivas cosechas somos ejemplo de progreso y dedicación por muchos años así fuimos y ahora hemos evolucionado con nueva imagen nuevo eslogan innovando como siempre con mayor tecnología porque cada día llegamos más lejos al servicio de los agricultores Mega Agro tecnología para grandes resultados más completo más activo más eficaz con el poder mesostémico de Triflox Xistrovin nativo es un fungicida de amplio espectro de control y residualidad efecto curativo superior seguridad en el control mayor ventaja de aplicación amplio espectro de acción nativo ofrece mecanismo de acción prevención de resistencia doble modo de acción mesostémica más sistémica mejor cobertura de protección en las plantas tolerancia al lavado por lluvias prolongado periodo de protección controla las enfermedades importantes de maíz trigo arroz y girasol nativo previene las enfermedades de el mintosporium causante del problema de punta negra nativo un producto original de Bayer si es Bayer es bueno cambia tus preocupaciones por una buena cosecha aplica custodia la fórmula más eficiente para el control de arroya y enfermedades de fin de ciclo con excedente poder preventivo y curativo con acción sistémica y de contacto custodia asegura mayor rendimiento y mejor calidad de grano custodia el potenciador Twin Plus coayuvante siliconado regulador de pH surfactante antiespumante antideriva y adherente es un producto diseñado para proteger sus aplicaciones de herbicidas suaviza las aguas duras evitando la interacción de los iones calcio y magnesio con el agroquímico mejorando así la aumentación y emulsificación Twin Plus otorga un mayor cubrimiento en la hoja y facilita la penetración utilizado para malezas de difícil control potenciando la acción del herbicida por su acción antiespumante permite una efectiva y controlada dosificación Semapro protege su inversión el problema de la mosca blanca y los ácaros es cuestión de tiempo muy pronto si es Bayer es bueno continuamos con Santa Cruz Agropecuario Encontramos a Don Juan Fernando Ocampo de Semapro el como siempre con están lleno atendiendo de forma muy amena a los productores que se dieron cita al Día Nacional del Trigo veamos lo que nos dijo En este Día Nacional del Trigo no puede faltar una empresa que realmente está dando mucho de que hablar se trata de Semapro y estamos con el propietario el señor Don Juan Fernando Ocampo Don Juan Fernando orgullosa nosotros de poder trabajar con una empresa con un stand tan lindo y lleno de productores Si afortunadamente la empresa siempre ha estado visitada es un día de camaradería con los agricultores con los agrónomos que nos vienen a visitar porque pues están las puertas abiertas Comentemosle a nuestros amigos todo lo que Semapro ofrece a los agricultores principalmente en esta zona Bueno para todo el norte Semapro siempre está pendiente el agro boliviano nosotros ofrecemos la asesoría técnica en los campos los fertilizantes de la empresa Semapro que es una empresa netamente boliviana son productos formulados aquí en Bolivia con unos precios al alcance de todas las necesidades de los agricultores por lo por ende pues hará más económica sus cosechas tenemos una gran ventaja de formular en Bolivia es que podemos balancearle a los agricultores los fertilizantes de acuerdo a las necesidades que nos manifiesten en el análisis de suelo y el análisis foliar esa es la ventaja Don Juan no se tiene que esperar a que una fábrica transnacional deba analizar nuestros productos sino que ustedes están aquí conocen nuestra realidad y pueden hacer los productos ideales para cada uno de los cultivos si Ana María tú eres testigo que nosotros impulsamos mucho esto traemos personas muy expertas de diferentes partes de otros países como ahorita acabó de participar la ingeniera Consuelo en el día en el Simposio Internacional de Suelos y al mismo tiempo vino a dar una asesoría a unos ingenios pendientes y en realidad de la problemática de los suelos en Bolivia ella nos manifestaba que se está perdiendo mucho la materia orgánica en los suelos aquí en Santa Cruz en toda esta zona y nos daba unas recomendaciones para tratar de ir recuperando los suelos en Bolivia para nuestros futuros hijos nuestros nietos que son los que en realidad necesitan más adelante disfrutar de eso Don Juan se debe destacar también el asesoramiento técnico el servicio que ustedes sirven al productor porque no es solo venderle un buen producto sino también es asesorarlo y hacerle un seguimiento Sí, claro en eso es importantísimo lo que hace Semapro y lo que tú trae a colación nosotros adicional de visitarle los campos le hacemos interpretación de sus análisis le prestamos los servicios de análisis de suelos le prestamos los servicios de análisis de agua le prestamos los correctores le suministramos los correctores de agua tenemos productos específicos para esto y al mismo tiempo lo acompañamos durante todo el periodo vegetativo del cultivo hasta el final de la cosecha Don Fernando entonces la invitación para los productores que no pudieron asistir a este Día Nacional de Trigo pero que asistan a Semapro y puedan conversar con ustedes con sus asesores técnicos y vean la calidad en productos y también la productividad que les traerá bueno yo invito a todos los agricultores a todos los ingenieros agrónomos al público en general que visiten nuestro stand de Semapro en las diferentes ferias que participamos pero más aún fuera de que conocen a nuestros agrónomos en el campo nos interesa pero enormemente que vayan y conozcan las instalaciones de Semapro nosotros estamos en el sexto anillo en el parque industrial entre Mutualista y Paraguá queremos que por favor se acerquen y vean las instalaciones nuestras somos una empresa totalmente constituida y totalmente legalizada ante las autoridades pertinentes que tienen que ver con los registros de todos nuestros productos y de la empresa como formuladora en Bolivia queremos y repito los invito a todos a que se acerquen a Semapro departimos un cafecito y conocemos nuestras instalaciones Semexa también estuvo presente en el día nacional del trigo con variedades de primer nivel que dieron excelentes resultados no solo en la zona de Okinawa sino en diferentes zonas quisimos visitar la parcela de Semexa para conversar con Pedro Cabrera y a un amigo muy conocido por todos ustedes Pedrito estamos viendo que el trigo se ha comportado realmente espectacular aquí en las parcelas de Semexa contémelo a nuestros amigos claro bueno Pablo muy buenos días un gusto hacer llegar nuestro conocimiento a los productores y para nosotros ha sido una campaña gratificante porque las condiciones del clima más que todo nos ha hecho nos ha puesto muy contentos porque la verdad que San Pablo se ha comportado de una manera excelente nuestros clientes muy satisfechos hay productores que lastimosamente van por su cuarta aplicación y la piricularia les ha causado mucho daño en el caso de San Pablo hemos modificado incluso nuestro eslogan porque he comprobado que San Pablo es la mejor variedad ha tolerado muy bien lo que es piricularia hay diferencias abismales con las variedades que venían portándose bien pero lastimosamente han quebrado esa tolerancia que tenían a la piricularia que es una enfermedad muy dañina en esta campaña realmente se ha visto las variedades que son tolerantes porque hemos tenido realmente un invierno muy húmedo exacto bueno ha llovido más que en verano se han dado las condiciones para que la piricularia se exprese de manera muy agresiva pero como se ve en este campo y en otros campos todavía que están en óptimas condiciones San Pablo ha destacado sobremanera a las tradicionales y hasta la que se venía comportando bien nosotros en cálculos estimativos que estamos haciendo en las primeras cosechas que se van a dar de nuestro material estrella en este caso que es el San Pablo estamos bordeando las 3 toneladas comparadas con otros campos que lastimosamente no han tolerado esta presión de enfermedades y esperemos por lo menos que lleguen a mil kilos por hectárea pero yo quiero que destaquemos en esta oportunidad el protocolo que se utiliza en el manejo de estas parcelas como es que se desarrolla el cultivo acá ustedes ponen la semilla ponen el protocolo caico hace el manejo anapo contemos a nuestros amigos como se desarrolla el cultivo para que ellos tengan claro si la verdad aquí anapo caico tienen un manejo y un protocolo de aplicaciones para su cultivo y hay empresas también que aplican solo sus productos y su protocolo en nuestro caso nuestras dos variedades han sido manejadas bajo el protocolo de caico que es lo que el productor hace y aquí podemos respaldar con imágenes que la incidencia de pericularia en nuestro San Pablo no llega al 15% versus otras otras variedades con manejo distinto prácticamente están sobrepasando el 60-70% de incidencia pericularia es una diferencia abismal lo que hace que el productor para el próximo año con seguridad nos va a tener en cuenta y no va a tener nada que arriesgar eso precisamente era lo que yo quería comentarles queridos amigos quería comentarles de que en estas parcelas se hace el trabajo como lo haría un agricultor en campo porque las maneja caico y definitivamente ustedes van a apreciar en imágenes como está el trigo de San Pablo la invitación a todos nuestros amigos para que se acerquen pues al CEMEX y puedan continuar disfrutando de la alta productividad de estas variedades por su resistencia a las enfermedades claro que sí de nuevo San Pablo destacó en esta campaña brilló sola prácticamente y nosotros podemos compartir un sinnúmero de experiencias que hemos tenido con muchos productores de todas las zonas trigueras y le vamos a dar la seguridad confianza de que el productor no va a arriesgar va a tener una cosecha segura con San Pablo este programa y los anteriores usted puede buscarlo en nuestro canal de YouTube nosotros todas las semanas subimos para que usted pueda ver en su oficina o en el momento que usted desee vía online Santa Cruz Agropecuario también es compartido en nuestras redes sociales busque Santa Cruz Agropecuario en Facebook y Twitter ya volvemos con más información ya volvemos Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario El problema de la mosca blanca y los ácaros es cuestión de tiempo muy pronto si es Bayer si es Bayer es bueno tanque evitando la proliferación de bacterias Tankbur en sus diferentes tamaños y capacidades está pensado para cumplir con las máximas expectativas de almacenamiento de agua y líquidos en general garantía de fábrica por 10 años y certificaciones ISO a la calidad y medio ambiente al llevarse un Tankbur adquiere además dos bridas y un flotador no espere más y visite Plaxburg Nos unimos porque juntos avanzamos damos mayor conocimiento mayor experiencia y más productividad nuestra visión es una agricultura innovadora sostenible y amigable con el medio ambiente te invitamos a ser parte de esta unión creada para tu beneficio Norsa y Yara unidos para entregarte más Vuelve para sorprenderte la feria agrícola más grande de Bolivia Vidas 2015 vení este año a conocer todas las novedades del sector agrícola este 23 y 24 de octubre en el predio ferial de Fundacruz Vidas 2015 Organiza Fundacruz Con nuestro trabajo diario apoyamos los cultivos impulsamos productivas cosechas Somos ejemplo de progreso y dedicación Por muchos años así fuimos y ahora hemos evolucionado con nueva imagen nuevo eslogan innovando como siempre con mayor tecnología Porque cada día llegamos más lejos al servicio de los agricultores Mega Agro tecnología para grandes resultados Agro Bolivia empresa dedicada a la representación importación y distribución de insumos agrícolas con amplia experiencia en el mercado personal capacitado y conocedor del manejo de la agricultura Agro Bolivia 15 años al servicio del productor brindándole soluciones y comprometidos con el medio ambiente y la responsabilidad social Programa Soya Proyecto de educación Agro Sollín Limpieza a las lomas de arena Copa Agro Bolivia Porque crecemos junto a ustedes Ahora estrenamos una nueva casa Agro Bolivia Recomendación Segura Biogenesis Bago presenta FLOG FLOG Doramectina con MAPS Un sistema de liberación para un efecto antiparasitario inmediato y duradero desarrollado para el control de parásitos internos poros gusaneras y con un alto poder de volteo contra garrapata Su rodeo estará limpio y ganando kilos con la más alta tecnología a su servicio Biogenesis Bago La evolución de la salud animal Somos veterinarios Somos colegas y somos amigos Hace años hemos formado un grupo de apoyo a los veterinarios y zootecnistas del departamento Gracias al trabajo de varias gestiones conseguimos estos pilares Actualización profesional Descuento del 10 al 30% en curso de posgrado que imparte la Universidad Gabriel René Moreno en diferentes facultades de nuestro interés Otorgación de media beca y maestrías y becas completas FUNCIPRO Bolsa de trabajo Defensa laboral Actividades sociales y deportivas En cumplimiento con la ley 1763 Es necesario que todos los colegas se acerquen a su colegio y estén al día en su cuota para trabajar de forma legal No vengas por obligación Acércate a tu colegio y beneficiate con todos los servicios que Convet Cruz tiene para ti Tu presencia engrandece en nuestro colegio Convet Cruz Colegio Médico Veterinario de Santa Cruz Colegio Médico Colegio Médico Colegio Médico Colegio Médico Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Se viene el segundo congreso de AVECREA Nosotros estuvimos presentes en Anapo Donde el representante de estos grupos Nos indicó la fecha Y el lugar donde se llevará a cabo Este importante congreso En esta oportunidad Haciendo el lanzamiento De lo que hemos denominado El segundo congreso internacional Creando futuro Organizado por la asociación Es un congreso que apunta A buscar un espacio de discusión Entre productores, sociedad civil Educadores Y que de alguna manera Nos permita establecer objetivos Y lineamientos hacia un futuro Tanto como asociación Sino también como productores individuos Los grupos van a hacer Las invitaciones a los productores Y ellos se hacen un aporte Para poder pagar el evento Si uno aparece ese día No hay ningún problema Se va a establecer un mecanismo Que a través de uno de los grupos Se pueda gestionar una invitación Para poder ingresar Y hacer el aporte correspondiente Para el evento Bueno, los disertantes internacionales Tenemos a José Luis Tejón De Brasil Que realmente está Entre los 10 mejores disertantes Del Brasil Tenemos a Gustavo Grobo Copatel De la Argentina Que representa un grupo empresarial Muy conocido Y conocido sobre todo Por su vanguardia Por la vanguardia en innovación Y tecnología que utiliza Después tenemos gente De la ACREA De la Argentina Que vienen dos o tres También viene un metodólogo De la Argentina Y tenemos a los participantes locales Roberto Underlastate Álvaro Puentes, perdón Entonces son gente Que son autoridades En lo que saben En sus temas A través de este medio prestigioso Invito a todos los productores No solo a los asociados CREA Pero a todos los productores A participar de dos días De reflexión Dos días donde creo que Va a ser de mucha utilidad Para ponernos a pensar Sobre qué pasos tomar en nuestro futuro Los invito En la Feria de Exposición Del jueves 20 y viernes 21 A partir de las 8 de la mañana Quiero agradecerles a nombre del equipo De Santa Cruz Agropecuario El habernos acompañado Recordarles que también puede seguirnos A través de la radio Santa Cruz Agropecuario Radio A través de la radio Transmundial RTM Nosotros salimos todos los fines de semana A través de este excelente radio Que tiene sintonía En las colonias menonitas En los municipios productivos De la zona norte Este y valles Y además nuestro programa También es difundido A través de las radios Que forman parte de la red SCA Con nosotros será hasta el siguiente fin de semana Que tengan un fin de semana Bendecido Permiso Santa Cruz Agropecuario Fue auspiciado por Mega Agro Tecnología para grandes resultados Mainter Cemexa Uniendo fortalezas Bayer Crop Science Si es Bayer Es bueno Importadora AgroTrag SRL Biogénesis Vagó La evolución De la salud animal Microagro Microagro Microtecnología agropecuaria Fundación Zetabol Semapro Recauchutadora Potosí Y Banco Visa 50 años simplificando tu vida Santa Cruz Santa Cruz Agropecuario Donde nuestra gente Trabaja con amor Santa Cruz Agropecuario Todos agregamos Un país mucho mejor Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Santa Cruz Gracias.